...nos metemos sin dar más vueltas aquí en la competencia. La cuenta de 3, 2, 1, hoy cocino por ti Darío. Toda la cocina suya empieza a cocinar amigo. Darío el día de hoy nos va a cocinar unos crepes con crema de chocolates y avellanas. Y tome nota señora, señora en su casa porque los ingredientes son los siguientes. Un huevo, media taza de leche, una cucharada de mantequilla derretida, dos cucharadas de harina de trigo, una pizca de sal, media cucharada de azúcar, un plátano, orito, cuatro frutillas, una manzana roja, una cucharada de Nutella. Señores, estos son los ingredientes necesarios para cocinar este crepe de chocolate y avellanas el día de hoy que Darío nos va a deleitar, esperemos que así sea. Darío, ¿algo para indicarle al amigo Rubén? A ver, ¿alguna indicación tenemos o no? ¿No? Tranquilo, tranquilo, no lo voy a desconcentrar, no quiero que Darío se nos desconcentre. Yo le voy a decirle rápidamente a todos ustedes que como saben, todos los participantes utilizan productos ILE, amigos, porque ILE es una industria lojana de especerías 100% natural, con las que el Ecuador se pone muchísimo más rico. Y siempre hacemos hincapié especial en el desarrollo comunitario que realizan los amigos de ILE, mediante el cual hacen parte del proceso productivo a todos los agricultores de la zona. Gracias ILE por ser parte, hoy cocino por ti, Junior, gracias por ser parte de los sueños de los niños, ¿eh? Y recuerden que pueden encontrar a todos los productos ILE en su página, que es www.ilejob.com. Señores, nos metemos ahora sí con Darío en la cocina. Darío, ¿usted eligió la receta? Eh, no sé. ¿Se le eligió la producción? No sabe. No sé. ¿Y qué cocina en su casa? A ver, cuénteme un poquito, a ver, hablemos de confianza. ¿Usted cocina en su casa? No. ¿A su hermanita nunca le cocina? A veces. A veces. ¿Y cómo se le ocurrió meterse en un concurso de cocina? Yo no me metí. ¿Cómo no me metí? ¿Y qué haces acá parado, cocinando? No sé. A ver, ¿cómo se metió en el concurso? ¿Su mamá le dijo, su hermanito, cómo fue? Mi mamá me dijo. ¿Y usted todo lo que dice su mamá lo hace? ¿Sí? Sí. ¿Así es? ¿No tenía ganas de venir a cocinar? No tenía ganas. ¿Y por qué tenía ganas de cocinar? A ver, cuénteme. ¿Por qué le gustaría cocinar? A ver. Para disfrutar. Para disfrutar, para conseguir la mochila. ¿Sí? ¿Esto se lo va a cocinar a su hermanito cuando llegue a su casa? A ver si se lo pide. Sí. ¿Sí? Muy bien, Darío. Estef, le voy a dar paso rápidamente porque tiene un consejito de los amigos de lado, Estef. Agucho, no me desconcentre al niño, por Dios, deje de estar haciéndole la conversa. No ve que él está concentradito ahí cortando su frutilla. Le tengo una buena recomendación allá en casita porque ustedes saben que últimamente, tengo que confesarles, me ha dado por hacer cenas, asados, comiditas, porque ya no me preocupo de los platos sucios. ¿Saben por qué? Porque de los platos sucios se encarga Lava. Lava que es súper rendidora y aparte que quita la grasa rapidísimo, inmediatamente. Así que ya lo sabe. Usted tiene que seguir haciendo sus asados porque todos esos momentos tienen que quedarse en su cabecita, en su archivo. De los platos sucios se encarga Lava. Agucho. Gracias, Estef y gracias Lava también por ser parte de hoy Cocino Portis Junior. Darío está como nervioso, está concentrado también con su fruta, acaba de cortar la frutilla, está cortando el banano en este momento. Y me gustaría que me cuente un poquito qué le gustaría ser Darío cuando sea grande. Cantante. ¿Cantante? ¿Qué más? A ver, chef no. O sí. ¿Le gustaría chef? Sí. También le gustaría chef. ¿Qué más? A ver, futbolista. ¿Qué le gustaría ser? Futbolista también. También futbolista. Muy bien. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Cortamos la banana y después ¿qué toca? ¿Qué viene ahora? ¿Qué hacemos? Poner el chocolate ahí. Ahí ponemos ahí. Perfecto, perfecto. Vamos a pasar con Estefi que está con la barra que vino a hacerle fuerza a Darío para que hoy se gane su pase a la mochila, Estefi. En instantes le vamos a... ¿Estamos, Estefi? Cuando quiera, cuando quiera. No quiero. Aunque parezca que no te estoy poniendo atención, te estoy escuchando todo. Estoy aquí con la mamita Rocío, ¿verdad? Véngase Rocío. Ha preparado todo el club de fans de Darío. Miren eso. Tiene ahí su póster y todo. Mi querida Rocío, cuéntame cómo empezó este amor por la cocina de Darío. Bueno, en realidad en la casa, quien cocina es mi mamá. Ya. Entonces, Darío aprendió mucho de ella porque mi mamá cocina súper rico. Yo por mi trabajo a veces no puedo estar con él, pero el fin de semana le dedico mucho tiempo. Y tú súper orgullosa de tu hijo, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Me contabas con mucha emoción, bueno, que le gusta la música, el break down. Es un niño que te llena por completo, ¿verdad? Me encanta su felicidad, es súper alegre, le gusta bailar, cantar. Y yo orgullosa y le apoyo en todo, siempre en todo. Yo sí creo que sería bueno mandarle una barrita, ¿ya? De motivación. ¿Les parece, chicas, a ver, a todo pulmón por nuestro querido? Ellas son las Darío lovers, serían, ¿no? Ahí está, a ver, dele. Darío, 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 Darío. Darío, suerte. Darío, así me hagan, así. Darío, Darío, ole, 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 Darío. Señores, hoy estoy prestando atención a ver cómo Darío empieza a hacer este crepe, esta crepe, porque es la crepe, según me corrigieron los jueces, la vez pasada, la semana pasada creo que fue que me corrigieron con respecto a eso. ¿Cómo está la, Rubén? ¿Está bien la masa de la crepe, digamos, la fusión de crema, ¿sí? Perfecto, perfecto. Señores, vamos a ver si Darío tiene algo para contarnos, porque lo veo un poco tímido. Lo otro día cuando hicimos la entrevista estaba como tranquilo, como que era súper destrovertido. Y lo veo tímido, ¿qué le pasa? ¿Está nervioso? ¿Sí? ¿No se ponga nervioso? ¿Usted tiene confianza ahí con la cámara, con la gente? La gente lo está mirando. ¿Hay alguna novia que lo está mirando que se pone nervioso? ¿No? ¿No? ¿Seguro? ¿No será que se pone nervioso porque hay alguna noviecita que lo está mirando por televisión? No, no. Estefi, vamos a darle paso ahora porque está en el segmento que a mí más me gusta, ¿eh? Cuando la gente pregunta en las redes sociales y los jueces responden, Estefi. Oiga, Agustín, porque usted tuvo novia a los 7, 5 años, eso significa que todos los niños del planeta tienen novio a esa edad. ¿No ve que él está concentrado en su deporte, en su música? Un poquito, una nena. Ah, bueno, ok. Oiga, como usted lo ha dicho, a mí me encanta este segmento porque estamos súper conectados con ustedes, chefs. Mis queridos chefs, ¿están listos? Tenemos que responder todas las preguntas de la gente linda que nos ve día a día. Nos debemos a ustedes y estamos inmediatamente con las preguntas. A ver si me ayudan. Sashita Chamba dice, buenos días, excelente programa. Quisiera saber cómo se elabora la salsa barbecue. Gracias. ¿Qué dice Juanca? Bueno, para la salsa barbecue básicamente vas a necesitar un poco de vinagre, un poco de salsa de soya, pasta de tomate, puré de tomate. Vas a dejar cocinar. Puedes utilizar también, si deseas, tocineta o tocino, te va a aportar un excelente sabor. Dejarlo cocinar un buen tiempo y después dejarle que se reduzca hasta tener una textura pastosa. Y listo, nada más. Vamos a ver otra preguntita rápidamente. Edgar se prepara. Fabián dice, hola, buenos días, ¿cómo puedo hacer las tortillas de maíz? ¿Qué dice Edgitar? Bien, hay que licuarlo o molerlo al choclo o al maíz gualo o maíz cao. Amasarlo muy bien, agregarle un poco de sal, azúcar y si es que requiere rallarle el queso, formar las tortillas o rellenarla de queso. A mí me gusta personalmente con un poco de cebolla rallada, que intensifica muy bien el sabor y agregarle un poco de mantequilla. No en exceso, por cada kilo, aproximadamente 20 gramos de mantequilla. O sea, el tema de la cebolla y es un secretito personal. Personal mío porque me gusta intensificarle a la tortilla. Buenísimo. Con secretito y todo. Vamos a ver una pregunta más. De Pame dice, me ayudan con la receta de sango de verde. ¿Qué dice Andrés? Bueno, para un sango vamos a trabajar con el verde. Para pelar el verde puedes ponerlo en agua caliente y se sale solo. Vamos a picar o a licuar y hacemos un refrito con dos cebollas. Una cebolla paiteña, una cebolla blanca, achote, sal, pimienta y lo importante es un fondo de pescado. Entonces tenemos un fondo de pescado y vamos añadiendo. Adicional, puedes ponerle el choclo de la costa, que es más dulce, zanahoria y tienes listo ya. Para hacer el fondo de pescado, cualquier pescado funciona. Sí, cualquiera. Pueden ser cabezas o huesos de pescado. Perfecto. Ahí está, Gucho. Me estoy trasladando permiso. Me voy a uno. Mira, tengo tres amiguitos de Darío. Tres amiguitos que van a... Venga, siéntese un poquito conmigo. A ver, cuente. ¿Darío cocina en la casa? ¿Usted comió alguna vez alguna comida de Darío? No, nunca. ¿Usted es el mejor amigo o quién es usted? Mi mejor amigo. ¿Y usted quién es? Buenos días. José Israel. José Israel, bienvenido. ¿Usted es amigo también de Darío? No. ¿Y por qué está acá? Es que... Para hacerle barras, me dice. Para hacerle barras. Me dice Adrián Lido. ¿Y José de dónde vino? No. Si no es amigo de Darío, ¿por qué vino? Vino. ¿Y? Vino porque... Para hacerle barras, para ayudarle. Usted es hermano, porque es igualito Darío, Adrián. Sí. ¿Y usted de dónde lo conoce a Darío, José? Andé. ¿De dónde lo conoce, a Darío? Es que... El... Andé. ¿De dónde? Le sopla la mamá atrás, no sabe qué decir. ¿De dónde lo conoce, a Darío? Es que... Del barrio. Del barrio. ¿Y juegan con Darío? Sí. ¿Sí? ¿Y a qué juegan? Es que estábamos viendo en el... Un video... El Darío y... Su otro primo. ¿Y usted vio luz acá en el canal y se metió directamente? O sea, no... O sea, estábamos viendo unos videos de... O sea, yo uno de Guadagor... Él no sé qué quería. ¿Y usted? ¿De dónde lo conoce, a Darío? Yo de la escuela desde Segundo. ¿De Segundo? ¿Usted lo conoce hace mucho tiempo ya? Sí. Sí. ¿Y a qué juegan con Darío? Cuéntame. Eh, los juegos como el rombo, las cogidas, las escondidas, todos esos juegos. Todas esas cosas. ¿Y usted, el hermanito? Sí. ¿Alguna le cocinó a Darío a usted o nunca? Sí. Un día me cocinó en la casa cuando mi mamá... Arroz con huevo. ¿Arroz con huevo? El menú. Arroz con huevo sería. Lo más sencillo, ¿eh? ¿Estaba rico? Sí. Estaba rico. Señora, me voy a meter directamente con Darío porque los tres mosqueteros acá lo van a... Lo van a apoyar el día de hoy. Pero Darío sigue cocinando. Me voy a trasladar, ¿eh? Permiso, voy con la uno. Quedan 20 segundos nada más. Darío... A ver, vengan los tres acá. Vengan los tres acá. Vengan los tres acá. Vengan, vengan, vengan. Mirá cuánta gente tenemos en la cocina. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. A ver. A ver cómo termina. Venga, venga, Darío. A ver, sí. Darío, aquí en los pocos minutos... Tiempo, señores. Se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. ¿Quién va a llevar? ¿Quién va a ser el encargado de llevar el plato a la mesa? Ay, 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 ay. A ver, vayan los tres. Los tres juntos vayan. Eso, eso, ahí va. Vayan de a tres. Y que no se les ocurra a los jueces dar una mala calificación, ¿eh? Porque se las van a ver con los tres. Ahí está. No se les ocurra. No se les ocurra. Gracias.